Hola amigos y amigas de GUSTV, bienvenidos, espero que todo vaya muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que llevo tiempo dándole vueltas que es el tema de los pedales para la bicicleta. Si es mejor plataforma, si es mejor cala. En este sentido pues se escuchan muchas voces a favor de uno y otro. Bueno, últimamente tengo que decir que se escucha más a favor del tema de los automáticos, de las calas. Muchos dicen como que es lo más eficiente y no sé qué, pero sin embargo mucha de la gente a la que admiro y que me parecen verdaderas máquinas pues siguen utilizando pedales de plataforma, con lo cual también tendrán lo suyo. Entonces como no tengo, no me hago una idea definitiva sobre el tema y escucho una voz que me dice una cosa y otra voz que me dice otra y casualmente están aquí, pues le voy a pedir que pase cada uno de ellos y me cuenten las ventajas que tiene uno u otro sistema. Así que chicos, venid para aquí. Hola a todos, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues yo voy a hablar un poquito de los pedales automáticos. Sí, los pedales automáticos que yo creo que es hoy en día la tendencia más fuerte, lo que se lleva más. Y a ver, ¿qué ventajas te dan? Pues que tu pie va sujeto al pedal, adquieres una eficiencia en el pedaleo, ya que tu pie al estar en contacto continuo en el pedal, trabaja en todo el recorrido del movimiento. Además, otra ventaja que tiene, incluso lo dicen los médicos, que como tu pie se acostumbra a estar en esa exacta posición, porque siempre pedaleas de la misma manera, eso evita lesiones en las articulaciones. Tus piernas se acostumbran a ese tipo de movimiento y bueno, médicamente es mejor. ¿Vale? Ganas en eficiencia de pedaleo, ¿sí? No te pasa lo típico, se te dispara el pedal y te lo das en la rodilla o en las espinillas, que es lo que suele pasar con los pedales de plataforma, ¿sabes? Ganas en eficiencia el pedaleo y además también te permite llevar la bici enganchada a ti, ¿sí? Cuando pasas escalones, raíces, pues llevar la bici sujeta, sentirla que la tienes contigo, pues te ayuda mucho. Además, que a mí me pasa, cuando tomas las curvas fuerte, los pedales automáticos te permiten un cierto movimiento, ¿sí? Contra el pedal, ¿sabes? Tienen un cierto movimiento que hace que tengas ese juego, ¿sí? Que puedas moverte de un lado a otro de la bicicleta sabiendo que la llevas contigo, ¿sabes? Así que, pues nada, mi opinión, bueno, pues pedales automáticos desde luego. Bueno, este... A ver, sí, vale. Que nos dice el amigo aquí con los... Se escucha bien, ¿no? ¿Cómo que no? Estoy de acuerdo en lo que dices en cuanto a la eficiencia del pedaleo. El color. Pues es razonable que si los pies van pegados a los pedales, pues tengas más eficiencia en el pedaleo, te eso lo entiendo. Pero bueno, yo salgo con la bicicleta a disfrutar y la verdad que con subir medianamente normal, pues yo lo que quiero disfrutar es de la bajada. Entonces, este... Bueno, me importa quizás un poco menos. Bueno, prefiero otras virtudes que me dan a mí los pedales de plataforma, por ejemplo, pues que creo que son más divertidos. Te permiten ir probando nuevas técnicas, ¿sí? No coger vicios propios de los pedales de calas, ¿no? De las calas que te acostumbras, por ejemplo, a llevar a, por ejemplo, a hacer un bunny hop y estar tirando de la bicicleta, ¿sí? Te acostumbras a mejorar tu técnica haciéndolo de una manera correcta, ¿sí? Incluso también, pues, la posibilidad de poder soltar el pie, ¿sabes? Si vas a hacer una bajada y estás muy pasado a velocidad, pues el poder echar un pie te permite corregir un poco, ¿sabes? Entonces, a mí me permite, y creo que es la ventaja que tiene, ir al límite sabiendo que no te vas a quedar enganchado en la bicicleta. Y, por otro lado, pues, te permite ir practicando nuevas técnicas que, bueno, todos sabemos que para practicar, por ejemplo, estas técnicas que he comentado antes, un manual o, no sé, un bunny hop, siempre es mejor hacerlo con pedales de plataforma porque te acostumbras a hacer bien los movimientos, el reparto de peso, bueno, es otra historia, ¿sabes? Es fácil que con las calas, pues, pegues tirón de piernas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, en ese sentido, pues, creo que es más divertido, ¿no? Y, nada, yo estoy acostumbrado a ello, así que, pues, bueno, pues, yo, vamos, yo prefiero toda la vida pedales de plataforma, ¿vale? Me parece lo más divertido. Sí, es bueno llevarlos con algún tipo de protección, especialmente en espinilleras, porque a veces puede ser que se te escape alguna vez y te la des. Pero, vamos, que eso comparado a caerte en una situación y que no te puedas soltar de la bicicleta, o sea, no, vamos, en mi opinión, no es comparable, ¿vale? Este, porque a mí me ha pasado, yo he probado pedales de automáticos y, vale, cuando las ruedas están asentadas en el suelo, pues, es muy fácil de escalar, ¿vale? Pero cuando la rueda no está asentada en el suelo, estás volando, bajando un escalón o estás en el medio del aire ahí, alguna de las dos ruedas, pues, no es tan fácil. Al menos para mí, me ha llevado a alguna torta, ¿vale? Te deja hablando solo, ¿vale? Entonces, pues, nada, mi opinión es esa. No. Sí, bueno, nada, me voy. Venga, hasta luego. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por haber contado cada uno su visión del tema. La verdad que creo que tanto uno como otro tienen parte de razón. A mí me gusta especialmente disfrutar de la bicicleta. No lo veo como un tema competitivo ni mucho menos. Me gusta salir a disfrutar y, entonces, pues, me llama cada una de las cosas que ha ido contando uno y otro. La verdad que me valen, ¿sabes? Entonces, como no he querido cerrarme ni por un lado ni por el otro, le voy a dar la razón a los dos. Para eso, pues, me he pillado unos nuevos pedales para la bici de trail. Es esta que tengo aquí atrás. Que son los Fan Mamba. Unos pedales mixtos que son plataforma y cala a la vez. Y que son, la verdad, que guapísimos. Por un lado es la plataforma, ¿sí? Con sus clavos. Y por el otro lado tiene la cala. De hecho, esto no es algo nuevo. Yo en mi bicicleta anterior, yo estoy acostumbrado a usar pedales mixtos. Toda la vida he usado en la bici anterior, que de hecho los tengo puestos en esto ahora. Porque, bueno, como estaba haciéndome un poco a la bicicleta, pues, no quería también poner los pedales nuevos. Entonces, estaba llevando los míos de antes. Estos son unos Wellgo de descenso. Lo mismo. Tienen clavos por un lado y por el otro lado tienen cala. Y me he acostumbrado a ellos tanto que, por ejemplo, siempre que voy subiendo o voy por pistas, pues, voy con la cala. Y cuando salimos a una senda ya más recortada, que tiene sus cosas y sus historias, pues, enseguida ya tengo el movimiento cogido. Directamente yo ni miro el pedal. Yo levanto el pie y sé que el peso de la cala hace que gire y ya automáticamente tengo la plataforma puesta. Calculo que estos, que veo que son más grandes y que el peso de la cala no va a influir tanto como para que se dé vuelta, pues, ya me tendría que acostumbrar. Pero, vamos, una cosa u otra siempre es una cuestión de técnica y te acostumbras y luego ya lo haces de manera automatizada. Pero a mí esta combinación, el pedal mixto, que ahora se está empezando a ver y se está empezando a hablar más de esto, pues, es la opción que a mí más me gusta. Porque me permite divertirme, me permite unir los dos mundos, digamos. Así que, pues, nada. Este pedal lo he comprado hace unos días, pero, bueno, como la bici me estoy haciendo un poco a ella, pues, no quería también cambiar de pedal. Entonces, bueno, como ya había instalado estos de primeras, puse estos, pues, de momento los dejé y a espera de hacer el review. Así que, pues, nada, ya los iré probando y ya dejaré en los comentarios del vídeo mis opiniones, ¿vale? Mis sensaciones y qué tal voy con estos. Son un poco más livianos estos de peso. Estos estaban en 500 gramos y estos estaban en 450. Lo que sí voy a decir, y también me pasa con estos pedales. Yo primero compré estos pedales y los seguía usando con mis zapatillas normales, unas zapatillas que traen una especie de tacos. Y no, si vas a usar este tipo de pedales, ¿sí? Lo que te recomiendo es que uses una zapatilla adaptada a plataforma, una zapatilla plana, ¿sí? Que se asiente bien. Yo estoy usando este tipo de zapatillas, ¿sí? Una Shimano, ¿sí? Que tiene una base plana y además tiene su cala. Pues tú pones... ¿Sabes cómo cubre? Tiene un buen tamaño, la verdad. Y luego para descalar, pues le damos de aquí y sacamos el pie. Bueno, es más, te voy a contar un detalle que yo no sé si será eficiente o no. Pero yo normalmente cuando bajo, el pie que utilizo para contener la bicicleta es el derecho. Y normalmente, aunque esté bajando, siempre llevo la cala puesta en este. Siempre. Normalmente el que suelto es el que va en plataforma, es el izquierdo. Normalmente yo voy así. Entonces este lo llevo puesto en cala. Incluso bajando. Me he acostumbrado a ello. Si es una senda, pues muy complicada, con un barranco, ahí es cuando voy con los dos pies en plataforma. Pero si no, muchas veces cuando tengo que bajar, necesito tener la bicicleta sentada en el pie. Pues este lo sigo llevando en cala y el de la izquierda lo llevo en plataforma. Cuando la senda es chunguísima para los dos lados, voy en plataforma de los dos lados. Y cuando voy en pistas o llaneando, siempre con la cala puesta. Es simplemente compartir mi experiencia. La experiencia con un pedal mixto, de los que hoy en día ya se empieza a hablar un poquito más. Yo la verdad que lo recomiendo bastante. A mí me viene muy bien. Si estás preocupado por los pesos, pues vale. Si un pedal automático pesa menos, la zapatilla pesa menos. Esto es un... Pero si te gusta tener un poco de los dos mundos, sales a disfrutar y te preocupa poco los pesos, la eficiencia y los no sé qué. Pues yo me lo paso genial con este tipo de pedales. Ya te digo, con este he disfrutado muchísimo. Y ahora a ver qué tal con este. Así que nada, ya lo dejaré en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, si te ha sido útil, pues regálame un like. Y nada, suscríbete al canal para seguir viendo más vídeos. ¿Vale? Un abrazo, que vaya todo bien y buenas sendas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!